¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacarán, chicos. Vamos a continuar con Pokémon móvil que me tiene bastante entusiasmado y hemos podido lograr llegar a esto. Estamos a 100 puntos más arriba que esta misión. Ahora 100 puntos no es tanto. Yo diría que ya prontamente vamos a tener que volver a repetir los eventos porque no vamos a llegar a la capacidad que nos está pidiendo, la verdad. O sea, por ahora sí llegamos, pero es por ahora. No creo que no va a ser tan fácil, la verdad, llegar a a lo que queremos llegar. Ahora, bueno, le he pegado bastante, así que tampoco es que sea tan mal. Wow, pensé que tenían herido a mi Charmander, pero no me equivoqué. Eventualmente sí lo herí un poco, pero muy poco, la verdad. Y ahí le va a pegar bastante. Estos son todos Pokémon planta o gas o planta planta ¿Cómo se llama? Eh, como pasto así. Ahora el más serio es Charmander acá, dentro del equipo que tenemos. O sea, ayuda mucho a comprar el pack legendario. ¿Para qué estamos con cosas? O sea, sin el pack legendario estaríamos repitiendo las misiones completamente. Ahora, igual las vamos a repetir. ¡Ojo! No piensen que no, porque las vamos a repetir igual. No quiere decir de que porque tenga el pack legendario que ya te dan dos Pokémon que te ayudan mucho. Quiera decir de que, no sé, sea fácil. Fíjense que ese Executor no es tan fácil de atacar, o sea, de terminar de matarlo, por decir así. Ahora, tampoco he puesto mis piedras más fuertes. He puesto algunas piedras, nada más. Y aquí... Guajajaja. Charmander está siendo atacado por un montón de Pokémon. Ahora Snorlax está peleando contra el jefe. Y ahora sí se viene aquí a pelear completamente contra él. Vamos a irnos derecho. Snorlax ha hecho un buen trabajo, la verdad, atacándolo. Bastante bien. No me jodas, mató a dos Pokémon. Guau. Fuck. ¿Cómo? ¿Mató a dos Pokémon, weón? ¿Subirán de nivel? Yo supongo que sí, ¿no? Es una buena pregunta. Nunca nos había pasado eso. Sí, sí, sí subieron de nivel. Ya, eso es muy bueno, Guau. Ahora, me impresiona que haya matado a Snorlax y a Charmander. Has encontrado la estatua Aguamayo. A partir de ahora, todos los Pokémon hasta el nivel 10 recibirán más experiencia tras la expedición. Ok. Hemos encontrado una nueva estatua, pues. ¿Cuál es? ¿Se trata de la estatua Aguamayo? Recuerda que Poliwar, un Pokémon capaz de invocar la lluvia con su lanzatiempo de sequía, agua de mayo por los cultivos. Ahora, esas estatuas no se pueden poner en la casa. Según mi análisis, aún quedan zonas para explorar en las imunicaciones realizando una expedición. Al superar expediciones, los sensores de Pokéapi se recaliberan y su capacidad para hallar objetivos mejor. En las próximas expediciones, Pokéapi podrá hallar una piedra P rara con efectos particulares. O sea, ese es el bonus que tenemos. Y hemos conseguido otro logro. Ahora, hemos avanzado bastante rápido. Completo las 10 expediciones y ya las tenemos. Derrota a 50 Pokémon de tipo bicho, también lo tenemos. Y eso. Y fíjense que rellené nuevamente mi energía al completar esa expedición. Así que chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Los veo en un próximo episodio. Yo creo que ya se pone más difícil la cosa. Así que nada, ya saben. Suscríbanse, like, comenten, comenten, compartan el canal. Y los veo en un próximo episodio de Pokémon More.